Estoy en Dubái, son las 3 de la mañana y en una hora me embarco en un vuelo a Afganistán. ¿Y qué coño hago yendo a Afganistán? No lo sé ni yo. Después de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán hace casi un año y medio, el país volvió a caer en el olvido y el poco turismo que había desapareció por completo. Prácticamente nadie ha visitado Afganistán desde entonces y no hemos vuelto a saber nada de su situación actual. Y es por eso que al enterarme que había una pequeña posibilidad de entrar al país, me invadieron las ganas de ir a comprobarlo en primera persona. Afganistán, ya lo conocéis todos, no hace falta ni que ponga contexto, pero estando en Pakistán, en la última ciudad, en Peshawar, uno de los últimos días, por alguna razón nos ofrecieron la posibilidad de conseguir una visa para Afganistán. Es uno de los únicos, uno de los dos o tres sitios del mundo donde se puede conseguir visa y permiso para entrar en Afganistán. Y dije, pues, ¿por qué no? Estaría guapo. ¿Qué puede salir mal? Y la pillé. Y aquí estamos. Y la verdad es que ha sido hoy, el día del viaje, el día de ir para allí, cuando realmente creo que he empezado a asimilarlo y me he empezado a poner nervioso. Pero nervioso de verdad, ¿eh? Y ahora mismo es el viaje que más nervioso me tiene de este año, seguro. Y de mi vida, pues probablemente también. Bien, os voy a presentar a mi compañero de este viaje, a ver quién lo reconoce, ¿eh? Hola, amigos, ¿qué tal? Yves, señoras y señores. Estuvimos a segundo desde Noimiakon ahí muriéndonos de frío. ¿Cómo se siente esto? Man, same feeling, like we were, when we are going to the Yakutia, that's the same feeling I have. What's the reason for going to Afghanistan? A man is search for unknown, you know, to see something different, you know, to be unique, you know, to learn some different things, not to listen just media, what's going on, let's say, like in Afghanistan, you know, I want to see with my eyes. Bueno, juntos vamos a hacer un buen team. Así que atentos, ¿eh? Hostia, bro, final call. Wow, todavía perdemos el vuelo con la tontería. A lo mejor hasta me molaría perder el vuelo, ¿eh? Tú, no sé nada de Afganistán, no sé qué esperarme, sé lo mismo que sabéis todos vosotros. Pero, ¿quién sabe si es un país mucho más estable, tranquilo y relajado de lo que aparece en todos los medios? Ojalá, ojalá de verdad. Oh, wow, 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 wow. Hostia. Que no perdemos, de verdad, me cago en la puta. ¿Estás early? Sí. ¿Estás muy bien? Sí, muy bien. Gracias. 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 Ya en el autobús de camino al avión atraíamos varias miradas. Y no lo voy a negar. En ese momento y sabiendo a dónde nos dirigíamos, no estábamos nada cómodos. El primer reto va a ser llegar ahí en avión, chaval. Y es que esta es la aerolínea local afgana y es la única aerolínea, es la única aerolínea que vuela Afganistán ahora mismo. El problema de esta aerolínea es que en varias de estas listas de evaluación de aerolíneas sale como la más, la peor del mundo. En Europa, en la Unión Europea, tiene prohibido volar por no cumplir con los escándalos de seguridad. Pero es un gran avión, es un gran avión, ¿eh? Sí. Yo pensé que sería un pequeño. Por todo lo que había leído en internet, me esperaba algo mucho peor. Me pareció una aerolínea perfectamente normal. El avión era grande, aunque es cierto que el interior no era especialmente moderno. El nivel de inglés de la tripulación era muy bueno y también nos sirvieron un desayuno en mitad del vuelo. Gracias. Fruta, pan, mantequilla, una tortilla, una salchicha, algo de tomate y zumo. Para ser la peor aerolínea, el mundo nos tomaba un problema. Esto se hubiéramos esperado. Eso sí, el avión estaba medio vacío y había un silencio inquietante. Aparte de la tripulación megafonía, no se escuchaba ni una mosca. Ni yo ni Yves habíamos visto algo así. También fue curioso que un azafato nos dijo que no podíamos grabar en el avión y por eso tenemos tan pocos clips del trayecto. Y la última cosa que me sorprendió fue ver a varios extranjeros, pero se les veía tan tranquilos que dudo que fueran simplemente turistas. El vuelo duró tres horas y a las siete y media de la mañana, habiendo dormido prácticamente nada, aterrizamos en Afganistán. Aquí estamos. Estamos en Afganistán, bro. Wow. Estamos en el mismo lugar donde hace un año la gente corría intentando colgarse de los últimos aviones que escapaban. A la llegada hay que rellenar un papel como este, que supongo que es el registro de entrada talibán. Y te recuerdan que es importantísimo no perderlo, porque se necesita para poder salir del país. Wow, it's cool, ¿eh? So cool. A ver si está por ahí nuestro guía, tío. I love Afghanistan. Y ojo, ¿eh? La nueva bandera talibana del país. Sí, ahí está. It's okay to take pictures, or around. Aquí estamos. Ademalaikum. Oh, nice. Tenemos que cambiarnos de ropa, porque sí, 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 no podemos ir con estas ropas. Talibán no nos permitirá tener ropa occidentales, ¿verdad? So, ellos permitirán, pero, por ejemplo... Nos encontrarán mucha atención, ¿verdad? Sí, sí, atención. Por ejemplo, todos ofrecen, oh, son forianos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues, amigos, os lo explico un poco mejor. Mi outfit de hoy es, bueno, debajo llevo tanto un pantalón y una camiseta térmica para no morirme, porque hace mucho frío. Y después lo de arriba es que es muy fino. Bueno, la camisa está larga y el pantalón este lo lleva todo el mundo. Lo que varía es el color, la bufandita esta, que también se puede reutilizar como sobre la cabeza, si no quieres que te reconozcan por lo que sea. Y después el gorrito este. Lo único es que a los talibanes no les gusta mucho esto. Cuando haya muchos talibanes o mucha gente, mejor sin esto. Y por último, el chaleco este para abrigar un poquito. Cuando haga frío de verdad, hay que ponerse una chaqueta. Me quita hasta los pendientes, cualquier cosa que pueda diferenciar. La cuestión siempre es que se note lo menos posible o que llamemos lo menos posible la atención. Eso es lo importante. Atentos a esto. Esta es la única que grabé, pero la cantidad de niños que se acercaban a pedirnos en la calle era impresionante. Y la insistencia de algunos es algo que no había visto hasta ahora. El problema es que por muy mal que nos supiera, no podíamos ayudar a todos. Y cada vez que nos parábamos con uno de ellos, inmediatamente aparecían más y más pidiendo lo mismo. Y no solo niños, también muchas mujeres. Hay que bajar la cámara que tenemos aquí otro checkpoint. En cada esquina, en cada calle, hay puestos de talibanes armados con sus pedazos de metralletas. Pero están tranquilos. Me van a estar diciendo, pasa, 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 pasa. Estamos en los jardines de Babur. Antes era un parque gigante donde solían venir muchas familias. Pero, desde que están los talibanes, lo dividieron en dos. Zona de mujeres y niños y zona de hombres. Construyeron esto de aquí para separarlo. Ese es el de mujeres y niños y este es el de hombres. Y por eso ya las familias no suelen venir tanto aquí a pasar el rato. Y ya está casi vacío. Es chunguísimo grabar aquí porque tienes que estar todo el rato mirando 360 grados que no aparezca un coche con talibanes por ningún lado. Algunas de las cosas que no se pueden grabar son las autoridades, las mujeres, edificios importantes. Pero en teoría no hay problema para grabar el resto de la vida cotidiana si es de forma respetuosa. Dicho, lo peor que puede pasar es que te pillen grabando y tengas que ir al cuartelito a responder preguntas. Y en el peor, peor de los casos, lo peor que me podría pasar es que me borraran la tarjeta de memoria. E incluso eso no sería un problema porque tengo un arma secreta muy conveniente para este viaje. Y se llama Recoverit de Wondershare, que además muy amablemente están patrocinando este vídeo. Recoverit es una herramienta que te permite restaurar todo tipo de archivos. Puedes recuperar fotos, vídeos y documentos borrados, perdidos o dañados. Hasta ahora, por suerte, no he tenido que hacer ningún borrado de emergencia aquí en Afganistán. Pero si me hiciera falta, este software lleva a cabo de forma rápida y sencilla la recuperación de datos borrados de la papelera, de discos duros, de USBs y de tarjetas de memoria. Mano, me tiraron mis fotos. No way. Yeah, cuando... From your phone? Yeah, cuando me hicimos en el checkpoint, bro. Why? No, no me hicieron que nos preguntaron. Mano, no sabía que ellos lo miran y yo estaba tan miedo, que me tiraron todas las cosas importantes. No, mano. How many? Maybe 25, pero son buenos, ¿sabes? Yeah, importantes. Pero no podía tenerlo en mi phone, ¿sabes? How much, wait, 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 how much they wait? Let's say 60 megabytes, maybe around something, 65. Yeah, well, in that case, you should try Recoverit. You have 100 megabytes for free, you can hope, maybe you can recover these pictures. Oh, man, it would be so nice, because I love that picture. Con Recoverit puedes escanear tu disco duro de forma gratuita para que puedas ver si tus archivos son recuperables antes de pagar. Y además también tiene una versión gratuita que te permite recuperar hasta 100 megabytes de datos. Y nada, gracias a Recoverit por ser mis salvavidas en este viaje. Y os animo a todos a ir al link de la descripción y descargar su programa, que yo creo que os puede salvar el culo a más de uno. ¿Qué fue en las fotos? 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 ¿Tienes fotos? Sí. Oh, man, man, definitivamente probé, quiero verlo. El link está en la descripción de mi video, ve a verlo. Bien, gracias. Muchas gracias. Y vosotros también, el link en la descripción para salvar vuestros videos. Mira cuánta vida, todo el mundo haciendo vida normal aquí. Es una... oh, esto tiene pinta del mercado de frutas y verduras. Esto de aquí era utilizado como un helipuerto porque el presidente del antiguo gobierno de Afganistán, cuando tenía alguna reunión, algún invitado diplomático de otros países, hacían las reuniones aquí o los eventos aquí y él volaba en helicóptero hasta aquí, desde el palacio presidencial o lo que sea. Y después, mirad, ¿veis ese edificio allí al fondo del tejado como naranja? Eso era el parlamento, eso es el parlamento utilizado por el antiguo gobierno. Los talibanes me han dicho que no lo utilizan. Los talibanes no... no tienen parlamento, por así decirlo. Tienen tres, cuatro personas importantes que toman las decisiones y ya está, y luego saca tapa. Ayer dije que había... que no había casi mujeres en la ciudad, que no veía casi ninguna. Tengo que retirar eso. Hoy las estoy viendo todo el rato. Sigo manteniendo que hay más hombres que mujeres en la calle, pero se ven mujeres, muchas, con burka todas, pero se ven. ¡Qué locura, eh! La de gente que cae aquí, chaval. Gente y coches y todo. ¡Qué locura! Este es un tipo de restaurante para Afganistán, ¿verdad? Sí, gente de familia. ¿Ya veis? Esto es full un restaurante de domingueo. Es lo que parece. Tiene un estilo guapo, ¿eh? Pues te sientas en el suelo, como normal aquí, pero... Muy limpio, muy bien. Cuidado, muy cómodo. Increíble, ¿eh? ¡Increíble, eh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es tu modo de Granada aquí. Mira tú, parece que no he comido nada, pero literalmente el plazo era, ese plato estaba como hasta aquí. Main challenge, pero no puedo más. Está muy bueno, pero no puedo más. Esto, que es lo que hemos comido, 250 afganis, lo que sea. Y esos son como 3-4 euros, no entre 3 y 4. Habremos pagado como mucho, mucho, mucho una comida grande, que no te puedes ni terminar, 5 euros. Y ya veis, en un restaurante bueno, ¿eh? Ahora vamos de camino a casa de un fotógrafo. Es el último fotógrafo de Afganistán que hace fotos con una cámara fotográfica de estas de caja de cartón. Eso no lo he visto en mi vida. Y nada, vamos a ir a su casa, nos explicará un poco cómo lo hace, sacaremos alguna foto, veremos su casa también. Así que yo creo que va a estar interesante. Wow, ¿habéis visto los higos secos, chaval? Qué locura eso, ¿no? Oh my God, it's crazy. Nos encontramos un puesto callejero que vendía banderas talibanas, justo a la entrada de un cuartel importante. Compramos una cada uno como souvenir. Eif aprovechó también para hacerse una foto con el talibán que las vendía. Muy majo, por cierto. Esto que estamos escuchando ahora en el coche es música talibana y es el único estilo de música que está permitido en el país ahora mismo. Todo es sobre religión, la temática, y es lo único que se puede escuchar en este país. El resto de música, música en vivo y cualquier cosa está totalmente prohibido. Hay un atasco aquí, hay mogollón de gente mirando para allá. ¿Habéis visto cómo está el edificio ese también? Acaba de explotar. Había una explosión de una bomba. They know nothing more about just you know, no context. Ahora sí nos estamos metiendo en callejones, ¿eh, pequeños? Este es nuestro colega, fotógrafo, vamos para su casa ahora. Y esta es su casa, este es su taller. Este es el patio de la casa. Este es el nieto del fotógrafo y aquí han sacado... ¡Buah, chaval! ¿Han construido esta cámara himself? ¿Han construido esta cámara? No, no. No, no. No, no. Está construido en Afganistán. Sí. Pero... ...50 años hace que él compró. Pero ¿cuál es la cámara? Nosotras 100 años. 100 años tienes esta cámara tú. Esta es la cámara. De esta cámara es así. La solución. Pero ¿qué es en la solución? Es es pura, pero está mezclado con agua. El pura es pura. Parece muy como jabón, ¿eh? Ah, eh, y faxeras, y bozaui. No me entero de nada pero he estado guapo. Nunca en mi vida he tenido una cámara tan vieja en frente de mí, estoy tan nervioso. No te muevas, solo miras por un minuto. Ya, ya está terminado. No entendí nada de cómo esto se ha hecho. Bueno, mi turno ahora. Mi primer y posiblemente último retrato con una de las cámaras más antiguas del mundo. Ok. La caja está totalmente a oscuras, y cuando se le quita el tapón al objetivo, entra una cantidad mínima de luz que se proyecta en la pared opuesta de la cámara. Si se coloca material sensible a la luz en esta pared, la imagen quedará grabada en este. Cuanto más tiempo esté el objetivo destapado, más luz pasará y más luminosa será la imagen. La persona tiene que quedarse quieta para que la foto no salga borrosa. Pues ya está, a ver cómo sale ahora. Para ver el resultado, hay que revelar la imagen. Esto también tiene que hacerse completamente a oscuras. En este caso, él lo hace dentro de la misma caja. Los líquidos que nos enseñó antes son los líquidos de revelado. Primero se coloca el papel fotográfico en la solución reveladora durante dos minutos, y después se introducen otras soluciones fijadoras. Después, ya se puede sacar de la caja, enjuagar y secar. Ya tenemos la imagen en negativo. Esta se pasa después por una ampliadora en un estudio que aumenta el tamaño de la imagen y la invierte a positivo para obtener el resultado final. Este es para enfocar. Es para mover el punto de enfoque. Y como aquí tapón dos veces, ¿no? Uno es para medir que está enfocado. Cuando ya está enfocado, prepara todo y después lo quita. Entonces, cuando está sacando la foto, lo deja unos segundos o así, después lo cierra. Y esto de aquí es como su visor. Cuando tiene que mirar por arriba, pues lo abre. Entonces, no está entrando luz porque está como él mirando con su ojo. Pero cuando no está mirando, lo tiene que cerrar para que no entre luz de arriba. Nos invitaron a pasar adentro y subimos a la segunda planta, donde iría en un pequeño salón y el fotógrafo guardaba varios recuerdos de su juventud. Estos son todos fotos de él. Sus tiempos mozos. El hijo dice que va a continuar el negocio de su padre, que va a seguir haciendo fotos con esta cámara. Ha estudiado fotografía y periodismo. Y que le guste, que le gusta mucho. Mi profesor es Gisab. Sí, él es tu profesor. Y mientras, el nieto nos ha traído aquí la merienda. Estuvimos merendando y hablando un rato con ellos antes de ir a su estudio a imprimir nuestras fotos. Salam alaikum. Uy, ahí ya va tomando forma, eh. Buah, chaval. Guau. Qué pasada de foto, chaval. El negativo y la foto opcional. Thank you very much, eh. El fotógrafo y su hijo y los nietos de las personas más encantadoras, te lo juro, de que hemos conocido aquí. Y la foto. Es que qué decir de la foto. Es que creo que no he tenido una foto tan guapa en la vida. Volviendo de lo de las fotos. A 50 metros está el edificio ese que tenía los cristales rotos, donde nos han dicho antes que había explotado algo. Y justo al lado, después, había un todoterreno blanco con el capo entero reventado. Resulta que ha explotado ese coche. Y es un coche de los talibanes. Y lo que nos han dicho es que evidentemente ha sido el enemigo de los talibanes aquí en Afganistán, que es el ISIS. Y al explotar el coche ha reventado los cristales del edificio ese también. No hemos podido grabar, evidentemente, nada. Estaba lleno de talibanes. Había de cambiar algo de dinero. Algo de euros a moneda local. ¿Qué es el intercambio aquí? 86. 86. Pues, señores y señores, dinero afgano. Es bien antiguo. Mira, aquí se te está pegado con fiso. Es como parece, me recuerda el dinero de Transnistria, de lo viejo que es. Pero un par de monja. Y nada, son 86 afganis por un euro. Dinero afgano desbloqueado. Qué dios esa bandera, chaval. Qué locura. Hemos tenido primer control de pasaporte por un talibán. Sí, sí, sí. Y tú, lo que estoy viendo es que la mayoría son muy jóvenes. No los puedo grabar, evidentemente. Sobre todo cuando están armados. Pero son chavales jóvenes, tío. Este es un lugar famoso turístico. Sí. Pero ¿los locales vienen aquí mucho o no? Sí, los locales. Los locales vienen aquí y hacen el té. Y también, si quieren tomar la foto. ¡Ojo, ojo, ojo! Oh my God, chaval. Qué barbaridad de bandera. La Nueva Andera de Afganistán, señores y señores. So it is written, for example, so, La Ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. So, for example, Allah is one, there is no Allah. Muhammad is the messenger of Allah. The first and the end of messenger. So after Muhammad, there is no messenger in Islam. So it is written in the flag. Toma vistas, chaval. Es grande de cojones Kabul, eh. Esto es como un lado. Y desde aquí no se ve bien porque está contra luz, pero todas las laderas de las montañas están como llenas de casas. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ocho millones. Bueno, ocho millones vivían antes del cambio de los talibanes. Ahora siete y poco. Es una ciudad gigante. No, no era consciente que era tan grande. Y pensar que hace un año aquí había la otra bandera de Pakistán, la bandera antigua. Era más grande que esta todavía. Ya parecía grande desde el otro lado, ¿no? Qué locura. Es que mira, esto no tiene ningún sentido, chaval. Por ahí lo que os decía. ¿Veis cómo construyen todas las laderas de las montañas? Esta parte es de antes del 2001 o de después del 2001? Después del 2001. Entonces, antes del 2001, la mayoría de esto no existía? Sí, por ejemplo, desde este portal. Entonces, en literalmente 20 años, todo esto... Ya, 20 años. Cuando los Estados Unidos estuvieron aquí, en 20 años, hay más dinero con los Estados Unidos. Todos intentaron construir un nuevo edificio, un nuevo vida de otras provincias, como la ciudad de Bambina. Hay muchos trabajos aquí también. Sí, y es capital, ¿sabes? Vamos a pasar a una panadería local. El pan afgano. Mira, por aquí tienen todas las masas. Aquí el tío las está expandiendo, las está especiando un poco. Después ponen las masas sobre ese como cojín, y después con ese cojín, las meten ahí en el horno. Pegan el pan a la pared. ¿Dónde le han hecho agua o algo así para humedecerlo? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno? Tal vez tres o cuatro minutos. Ah, sí, claro. Tres o cuatro minutos, y después ahí los están recién hechos. Con las cestas. Vale, ahí toma pan fresco. Pero es el mismo sabor. Sí, el mismo sabor. Y entonces, en el horno, ahí al expositor. Y desde ahí, bueno, sales desde la calle, abres la ventana y es donde quieras y te lo llevas. Son gigantes. ¿Cómo te comes esto ahora? Esto da para tres días de comida. Qué guapo eso, tú. Qué guapada. Pero se agradece salir y que nos dé un poco el fresquito, ¿eh? Madre mía, qué calor hacía ahí. Ahora lo que nos toca es buscar un sitio donde comernos ese pan. Creo que vamos a ir a buscar algún de estos de comida callejera y comprar algo para comer. Esto no es todo bueno. Básicamente, como pan frito con look, look, look. Dentro no tienen verdura o patata o lo que sea. ¿O sea? Ok. A la base de la pasta, tabla y patata. Rica, ¿eh? ¿Rica, eh? ¿Rica? 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 ¿Rica. 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 y de vuelta al hotel, se acabó el primer día ¿Cuál es la revisión del primer día en Afganistán? Oh, bien, bien Fue un estrés en el principio, pero el aeropuerto, el control fue muy bien Nuestros guayos que nos pegaron, son buenos La ciudad es hermosa, no lo esperaba Yo, eso, en cuanto a miedo y nervios, yo ya diría que estoy como tranquilo Ahora, para ponerme a grabar y saber qué grabar y qué no y todo eso, ahí aún voy muy perdido Pero bueno, mañana será otro día y a ver qué nos depara Bueno, día 3 de explorar Kabul, allá vamos Hoy desayunamos aquí en este local Es así, bastante tradicional, aunque no hay nadie hoy Lo que es curioso es, mirad, no hay asientos, es como sentarte en el suelo, pero elevado, ¿sabes? Lo que es la mesa tiene 5, 10 centímetros de altura Y este es el menú de hoy Es tortilla, bueno, es huevos con mix de verdura Huele bien, creo que a orégano y pan Pero levantarse de aquí es difícil, ¿eh? No, pero es verdad, se quedan todas las piernas, sobre todo, confusionadas Hostia, vaya susto ahora, en un checkpoint aquí en Kabul Acaban de pararnos Tenía la cámara así, guardada en el bolsillo Yo no, pero no sé, pues mira, se asomaba esta parte Y nos iba a dejar pasar y de repente toca así en la venta Dicen, ¿eh? ¿qué es eso? Y digo, me cago en la hostia La saco Y bueno, no sé qué le habrán dicho Que es una cámara, que somos de España y tal Pero no había mayor problema No sé, creo que les ha gustado escuchar que era de España o algo Porque en cuanto ha dicho que era español De España ha sacado una sonrisa Y nos ha dejado pasar Pero uff Mirad, mirad quién llevamos en el coche de Montego Hoy, evidentemente, no lo he grabado Mirad, pero si están Hay mucha más policía, militares, talibanes por las calles Y más checkpoints, incluso diría Se ven muchas más patrullas y más coches por ahí Al parecer, es que es porque es viernes Ese es el rezo del viernes El rezo más importante de la semana Y tienen que incrementar la seguridad en la ciudad Porque es cuando el ISIS suele intentar hacer los atentados en mezquitas y tal Cuando se junta mucha gente, ¿sabes? Mira este sitio, tú Mirad, es una esplanada gigante Está petado de gente Al parecer es porque es viernes Y pues la gente viene aquí a pasárselo bien A jugar al cricket, volar cometas, estar con los amigos, tal Está guapo el ambiente, ¿eh? No nos vamos a adentrar mucho más ahí Porque, bueno, hay mucha gente Y bueno, para no llamar tampoco demasiado la atención También es que el guía nos mete un poco deprisa O nos dice que mejor no pararnos mucho rato En los sitios multitudinarios Porque dices que donde hay tanta gente No sabes quiénes son buenos y quiénes son malos En una ciudad tan grande La mayoría, el 99% de personas serán buenas Pero en aglomeraciones tan grandes pueden haber personas con malas intenciones, ¿sabes? Y sobre todo en países o ciudades como esta Pues hay que tener más cuidado con eso, ¿no? Mira, mira esto, qué locura Hay un mercado de motos a este lado de la carretera Y al otro, mercado de bicicletas Es una locura la cantidad de gente que hay hoy Es curioso, ¿no? Porque se me hace como hasta, no sé, como raro, ¿no? Ver a la gente haciendo vida normal Ver vida normal aquí en Afganistán es como... No sé, no sé cómo explicar Pero es raro Festivo también significa atascos Llevamos 10 minutos en los que habremos avanzado 100 metros Esto es una locura Me da hasta mal rollo, ¿eh? Meterme ahí con tanta gente Que aunque nos camuflemos lo mejor posible Se sigue notando a kilómetros Que somos extranjeros ¡Andre de Dios! ¡Cómo está tu poco! Mira, aquí empieza Y creo que sigue toda esta calle hasta el fondo De momento pila de palomas y gorriones Pobres, ¿eh? Mira cómo están ¿Cuánto pagaste por uno de estos? Depende de la color Se empieza de 200 afganes hasta... ¿200 afganes? 200 afganes hasta 3000 afganes Hostia, te puedes comprar una paloma por menos de 3 euros, tú Hostia, mira Este pájaro es para lucha de pájaros ¿Y cuánto pagaste por ese? 50,000 Oh my god Esto ya es otra cosa, ¿eh? Estos ya van de 30 euros o así Hasta 300 Tienes los puestos de comida para los pájaros Jaulas por todos lados En este mercado lo que es curioso es que no hay ni una mujer La ventaja que tiene eso es que podemos grabar un poco más tranquilos y hacer fotos y tal Hostia, este pájaro es raro, ¿eh? También lo utilizan para luchar, este Puede hacer dinero, ¿eh? Con las peleas de pájaros Me han dicho que el dueño del pájaro que gana puede ganar hasta 100.000 afganes Que viene a ser, pues, como poco más de 1000 euros, tío Mira estos, chaval Wow Estos sí que no tienen espacio vital, ¿eh? Mira, mira, mira qué locura Hostia Ah, qué guapo ese color, ¿no? Aquí tienes puestos donde te venden pájaros para que tú los pongas en libertad Y luego dicen que da buena suerte Oh my god Está libre Yo creo que lo de comprar los pájaros para liberarlos es una gilipollez Porque tienen todo un negocio montado alrededor de eso Yo creía, algunos vídeos que había visto en Instagram Creía que era alguno Que en un ataque de bondad había comprado varios pájaros para liberarlos, ¿no? Pero no, es que aquí literalmente Capturan a todos esos pájaros Para que luego compres tú de nuevo su libertad Es como una... no Esta es la cantina del mercado de pájaros Esto es el desayuno, chaval Huele fuerte, ¿eh? Hostia, qué raro, ¿no? Por ahí al final se acaba Así que volvemos Mercado de pájaros ¿Qué coño pasa con estas ovejas? Mira, mira, mira cómo lo pinta Y justo delante de un fuerte de los talibanes Ya veis, vayan muros, ¿eh? Mira, veis, ahí están los talibanes Con su banderita y todo Vigilantes Mira, 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 mira Hemos encontrado un avión restaurante Al otro lado tiene un parque de atracciones Pues vamos a ver cómo se lo puede pasar bien uno aquí en Kabul Está vacío Me lo esperaba mucho más lleno tal y como está la ciudad hoy Resulta que es que las mujeres No tienen permitido venir al parque de atracciones Antes esto se petaba con familias y tal Que venían todos a pasar el rato Pero ahora solo las niñas pueden venir Y los hombres Entonces, pues ya, las familias ya no vienen aquí Y por eso ya lo veis, está medio vacío Eh, mira, esa noria está loca Pero yo he visto la velocidad Eso es normal Tú ahí te mareas seguro, ¿eh? Yo no me puedo subir ahí ¡Wow! Me cago en la justicia Vamos, eh ¡Oh, guapa, guapa! ¡Wow! ¡Coño! ¡Oh, guapa! ¡Hostia, tú! ¡Oh, guapa! ¡Oh, guapa! ¡Oh, guapa! ¡Oh, guapa! ¡Oh, guapa! Me cago en la hostia Me voy a marear, ¿eh? Hemos dado una vuelta en 10 segundos Estamos arriba otra vez Hostia, hostia, la bajada es como... ¡Joder! Se te hunde el estómago, ¿eh? Para mí es suficiente ya, ¿eh? Ya, eh Creo que la hemos parado ¡Oh, my God! ¡Joder! La peor noria en la que me he subido nunca Este es el plan Primero esta de aquí Después esta Después... ¡Uff! Hostia, qué pinta tiene esto ¿Estás miedo ahora o qué, bro? ¡Mamor! ¡Tú se te hunde! ¡No! ¡No! Quéd Assiente, hijo aquí, te leo de la vera ¡No! 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 ¡Oh, fuck! ¡ffe ! ¡No! me cago en la hostia esto ha sido puto extremo joder con las atracciones de afganistán me cago en la hostia está como drogado este este demonio parecía inofensivo mira ese enano siguiente demonio este también parece inofensivo es un carrito de nada pero ya no me fío mira los talibanes ahí de picnic porque esta es la zona de picnic del parque ahora señoras y señores se viene pero es que mira como está tío tío como está esto tío es que no me fío ni un pelo de esa puta cuerda creía que estábamos en la parte de adelante pero vamos a caer mira 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 ¡Hemos llegado a la cima! ¡Ohhh! ¡Dios! ¡Mano, mi espalda! ¡Vaya viaje me ha pegado! Tengo el estómago de revuelto, chaval. y ahora a comer al avión esto es un antiguo avión de pasajeros de cam air la aerolínea de afganistán que la han reconvertido en un restaurante hermano que guapo tío mira mira que buenas vistas el problema sigo mareado y sigo con el estómago revuelto y no tengo hambre mira tío hasta el equipaje puedes abrir es que 100% parece un avión estaba la cabina antiguamente detrás del aire acondicionado pero está vacío el avión hoy toca comida un poco más conocida a hacérmelo y no podemos hacer experimentos estoy lleno y sigo un poco mareado pero buena experiencia no me esperaba esta experiencia en afganistán y hasta aquí el parque de atracciones en afganistán tú mucho mejor de lo esperado mira también tienen parques gracias a dios tiene buena vibe se ve bastante gente por aquí chilling no se mola un poco de verde aquí en mitad de la ciudad este es el puesto de café de sotés aquí se agradece después de comer y para entrar un poquito en calor también porque a finales de noviembre hace fresquito aquí en kabul mira aquí están los niños jugando un juego que no había visto hasta ahora es como un billar pero con fichas pues está guay la gente viene a tomar té a jugar algún juego de mesa a hacer pícnica hablar hacer deporte lo que se hace en cualquier parque normal vale esto llevaba esperándolo mucho rato un zumo de granada aquí he hecho ahí en el momento en la calle sí señor os lo prometo tres días persiguiendo esto qué rápido le quita lo de arriba se viene la magia guau guau ya es abundante el zumo que sale de ahí hostia le pone fuerza qué guapo tío sí señor puro zumo de naranja sin nada más de granada qué precioso parece vino no eso sí que no no llega un euro y medio ya estoy contento y aquí estamos de nuevo la cosa es que se hace de noche súper temprano y desde que se hace de noche tenemos que estar en el hotel o sea no podemos salir a la calle eso sí que nos ha dicho el guía que eso sí es un big no no básicamente tenemos que estar encerrados en el hotel por seguridad muchos maleantes hay por la noche ahí afuera obviamente no es que no se pueda estar en la calle de kabul por la noche obviamente hay gente fuera obviamente la gente hace vida normal por ahí pero a unos girufos como nosotros pues sí podría ser peligroso pero yo creo que esto no es algo que sea nuevo desde que están los tarifanes a mí me da la sensación no estoy seguro pero que creo que con el gobierno anterior la situación tampoco estaba como para que extranjeros estuvieran dando vueltas a su bola por la noche y hasta aquí nuestra primera toma de contacto con el país en el próximo vídeo dejaremos la capital atrás y conduciremos hasta bamián una región de montaña donde casi no se nota la llegada de los talibanes y que para mí fue la mejor parte del viaje